Muchas buenas tardes, les iba No les voy a grabar el video pero Ok, esto es la realidad, ok Ando acomodando Pero me voy a meter a baña Pero se me ocurrió ver Unas cosas ahorita de Unos paquetes que me llegaron Que ya luego les hago un haul Bien Este, estuve metichando ahí Y pues Todas esas cosas que trajimos y ese tamache Que dejé ahí antes de irnos Les compré a los niños Ok, en este video van a ver Mucho despapalle Pero vamos a ver si lo podemos arreglar Les compré a los niños Este Calcetines en la pulga Tengo que Desempacar todo Dailin y Danielito Creo que eran 4 Por 10 dólares Se los voy a poner en sus cuartos a cada uno Miren, y en la pulga Les compré unas cachuchas a mis hermanos Y a que ellos escojan Yo creo que Y Yo agarré esta para mí Pero no sé Cómo Cual les quiero dar Y cómo Muchachitas, así las saludo Ya me puse mascarilla en el cabello Y en el rostro Y me voy a arreglar mis uñas Porque Sentía mi pelo tan feo De todos estos días Es que en duda ya déjenles enseño Qué mascarilla me puse Y qué cosa me puse en el pelo Ok En el pelo me puse esta mascarilla De Kerastase Nada más que me puse bien mucha Porque Sentía mi pelo Bien Se conoce Como Todos estos días de andar en el sol Y no Y en la cara Traigo esta mascarilla De Glam Crow Que es de la colección De Barbie Pero ahorita que Me lave la cara Lo voy a poner otra Ahorita que me bañe Mejor dicho Y Pues sí Porque De verdad que Todos los días de andar en el sol Como que sentí que Nomás no Y miren mis brazos Que quemado Ando Muchachitas ya Salimos de bañarnos Bañar los niños también Y Tengo Les digo Tantos papeles Que revisar Todas estas cartas Y Pero primero Comas Hace rato me comí una avena Tempranito Pero Ahorita les estaba Sirviendo a los niños Y Yo también quiero Tengo chips Pero En la troca Traigo una bolsa De De fritos Y mandé a Daly Ya para Ponerme a ver Si les puedo editar Un video o algo Porque el trabajo De la casa No voy a terminar Ya me resigné Y me quiero pintar Las uñas de los pies Ahorita que acabé de comer Este de Gucci Que compré hace mucho ¿Se acuerdan? Tengo que salir Un mandado Deberlos por aquí Enojados Me voy a manquillar aquí Muchachos Ya llegamos Miren mis pelos Yo quería una ensalada Y una tostada De ceviche Mami Se tiró Se tiró Acá No sé Que quiero Blancarear primero Vamos a poner Un puesto de gorras De gorras De ¿A cuánto No? ¿A cuánto Las venden? ¿A qué? ¿A qué? Este es mi ceviche Una ensalada Para el rato Y Daniel quería tacos De pescado Muchachos Daniel fue a reposar La comida Y me fue a acostar Un ratito con él Pero Me va a dar hueva Y mejor Me va a poner A editar algo A ver si me da tiempo De publicar Todavía no termino De recoger Mis Maletas Entonces A ver Y tengo mi ensalada La guardaré Los chicos Se ve forroso Y yo bien creñudo No he tenido tiempo de ponerme todo el Empeño En mi Este Va a venir mi hermano Me habló ahorita Y estaba hablando con mi hermana En lo que limpiaba el refri Y se me ocurrió limpiar la cosa de los trastes Porque se les hace como una capa Así que ya llegan Muchachos Pésima vlogger Porque hasta ahorita ando agarrando la cámara Me dio pena grabar Vino mi hermana y mi cuñada Está haciendo brujería El día No, ayer Bueno, llegamos y no quise ir con mi hermano A ver el bebé porque Los niños andaban como moquientos Y yo estornude y estornude Y me quería esperar Y hace rato me habló Y me dijo que andaba aquí cerquita Y dijo Oh, está en la casa Y yo sí, ahí vamos Y yo ok Y pues trajo al bebé Y lo conocimos Que va a ser nuestro hijado Nuestro hijadito Entonces ya con mi hermano Juan y Raquel Estamos Nos van a llevar al cielo ¿Cómo dicen? Porque ya le No, no más de bautizo No Y este van a ser tres No Espérate Ya que Seba Y el chiquito Y Víctor Tres de bautizo Y de ¿Qué era? De comunión De comunión Víctor Entonces tenemos cuatro hijados con ellos Y Que chido No es chido Y pues gracias que ellos nos vuelven a escoger Y ya Estuvimos platicando No No comieron Porque venían de comer ellos Como iba a sacar cosas, algo Me dijo ahorita a ver qué hago Pero Habían ido a comer con mis papás Y Luego que mi papá se fue Que al tianguis Porque va a ser su Cumple El sábado Ahí es lunes Ya Va a comprar la carne Va a comprar chile Y sabe cuánto Yo creo para llevárselo a Titos Titos va a ser Que tamales Y luego Juan vino por una Bola de carne que Tenemos guardada ahí Que es para su fiesta Y Que van a hacer taquitos Ese mismo día Va a haber tamales Y a ver qué Le dije Que nos diga Qué llevamos Nos juntamos dos Pero no sé Queremos ir a Huichita Pero no sé Qué vamos a hacer Si nos vamos mañana Mañana o el miércoles Para regresar el viernes en la tarde Un sábado ¿Un sábado temprano? Nos salimos No, pues vámonos mañana Me hice mi cuadro hace rato Y se me antojó unas Lentejitas Es que ya están cocidas Ya nada más voy a freír Englizar este jitomate y cebolla Picadito Y revolverle Venimos a recoger una trailer que va a rentar otra vez Porque todavía no Compra Ya anda viendo una Que quiere comprar Está muy chueco Está muy chueco ¿Cuál es lo que vas a ir a la hora? Espera No, entonces No, si no No, yo no No, si no No, si no ¿No se le puede ajustar? ¿No más? Pasamos a comprar algo Pregúntenme que nos duró la gordita Vino a recoger cosas Para llevar Yo creo que ahorita nos vamos a ir muchachas Son como las 3 ¿No? ¿Qué tenés? Las 4 Hace rato comimos Ya se secaron las lentejas ¿Crees que las acabo de hervir? ¿Las guardo en un tope para llevarlas? ¿Te sirvo poquitas? Oh, aquí está Dailín, mira Arroz y frijoles Danielito, eso se da A ver, di recio Para que papito haga Primero vamos a la casa de Poncho Ajá De mi tía Apenas llego ya se quiere ir otra vez Ya como dos días que llegamos Ya quiere ir otra vez Se me hace agua en la boca Dos días que llegamos Y ya se quiere ir otra vez Danielito Que nos vayamos a la casa de Poncho Y luego nos vamos a la casa de tu tía Y ya de ahí queda cerquita es la playa ¿Verdad Danielito? Como no se me había ocurrido antes Muchachas, ya estoy lista Ya empaque en una mochila nueva Bueno, no nueva Pero en otra diferente Porque estoy aquí nomás pensando En otra mochila empaque Porque no he desempacado Lo de California Apenas llegamos Y ya nos vamos otra vez Miren, nomás saqué Lo que necesitaba Y en esta Luego lavamos toallas Y ahorita Daniel Yo creo que va a echar cosas aquí No lo acomodamos bien Nomás hay Y ya los niños Están echando Un montón de cosas Dailín, ponte zapatos Un minuto en lo que sale En lo que sale Daniel de bañarse Que Daniel enojado Que va que llevo toda esa ropa Y hasta la estaba cerrando La cerró Lo más llevo Tres cambios Tres cambios Tres cambios para cada quien Y como tres toallas Y falta el tapete Vamos a ir a los apartamentos ¿Me rayaste de qué? Vamos Ya son las nueve Ustedes creen Apenas vamos Pero dice Daniel Apenas vamos No sé por qué vengo acá atrás Ya Vamos ¿Por qué vas para acá? Pues vamos por tu papá Pensé que ibas a tu casa primero No, vamos por tus papás Al correo Y al último a la casa Con mis papás Al correo Y a su casa de Daniel Porque dice que si nos vamos mañana temprano No es cierto que salimos temprano Entonces mejor llegar a descansar Y ya temprano trabajar Es la vida del promi No, mami Vamos a ir a la casa Mi papá nos está esperando desde bien temprano Sí, pues Ahorita ¿Vas a bajarte? No, ya estoy Yo no Ya llegamos Ya, ya llegamos a Wichita De aquí Ya creció el zacate Lo va a pegar acá otra vez Porque ya tenemos miedo muchachos Que nos vuelvan a fregar con Dale Con las cosas Apenas compramos esas máquinas Nuevas Porque se robaron todo Y nunca volvimos a saber nada De la otra trailer La otra trailer era de mi cuñado Se la tuvimos que Se la tenemos que pagar nosotros Más, más Lento, lento, lento Más Lento Otro poquito Ya Ya Ay, mero Saquen lo que puedan Hijos de la tiznada ¿Verdad, Daniel? Que saquen lo que puedan Ratas de dos patas Mi mamá que le des Hasta que pegue Yo creo no ¿Verdad? ¿Por qué? No, ahí está yo Ahí está yo Qué bonita luz Trae la caraja Trae lindo Sí, ¿verdad? ¿Eh? Digo Quítatelos y métete Digo Quítatelos allá Y métete Yo quería una naranja ¿Qué ando haciendo, Daniel? Sacando toallas y tapetes Ya llegamos muchachas Estamos platicando Mi mamá está limpiando Bini Frijoles Pa' mañana almorzar ¿Verdad? Acá está mi papá cenando Les estaba platicando a mis papás Que siento que en la casa Donde vivimos Ni hemos vivido Porque duramos Unas semanas Nos vinimos para acá Luego regresamos como dos días Y luego nos volvimos a regresar Aquí otra semana Y luego regresamos Y como en dos días Nos volvimos a ir a California Y duramos dos semanas En California Luego regresamos Como otros dos días Ciento, tres días Y ya estamos otra vez aquí Otra vez Concierto Que Que no he vivido en mi casa Yo creo el bill de la luz Nos va a llegar bien barato allá Los dos en una y en otra Ajá Aquí y allá Pero más aquí ahorita Pero aquí nomás vamos a estar Hasta el Viernes Hasta el viernes Nos regresamos Porque Mi papá y Juan Cumplen años Mire papá Que quede grabado Yo le iba a llevar Tamborazo Y por qué no llevaste Porque el señor está ocupado Le mandé un mensaje Le dije que si tenía disponible Para el sábado Y me dijo que estaba ocupado Cambie la fecha Papá Dígale a Juan Que cambien la fecha Para el otro fin de semana Para el otro fin de semana Si se lo llevamos El tamborazo Porque dijo Juan Así en broma Porque es cumpleaños de Juan Mi hermano Entonces dijo Lo van a hacer juntos Pero dijo Juan Que a las siete Va a llegar la música Pero haciendo broma Y le dije a Daniel Les voy a llevar la música Para que ¿Verdad? Y pues Que no sea broma Que ya Pero el señor No No puede estar Má Estaba soñando Que el animal Tenía un pulpo Que estaba vivo ¿Un pulpo? Sí Estaba vivo Ya sé Andan unas moscotas Ya fueron a cortar Su zacate Ya regresaron Están lonchando Danielito Apenas parándose Ya casi Ya estoy editando Aquí muchachos Nomás Viendo Películas Adama León 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! Bien cansado Ya casi acabado Sí, ya nos saltan las blanquetas Con el ese que compré el otra vez Y ahora no les ayudamos A nada ¿Verdad? Mañana a juntar ¿Pas ojos? Ajá, hacer montones y empezar Porque el deseo es mi mujer Muchachas, Daniel fue a la tienda A comprar una navaja que le hacía falta Iba a ir con él, pero Estoy terminando unos videos Terminé dos videos y se los voy a publicar Así que no le ayudé allá afuera Porque No había mucho en qué ayudar yo Y mañana creo que sí Le voy a ayudar Muchachos saben que traigo la frente bien requemada Aparte los brazos ¿Sí ven? A ver, a ver No se van a caer Pero aquí sí La frente se me ve Como bien quemado La nariz Pero bueno Es parte del Ah Del oficio De andar en México Mi papá está viendo el vlog De California Y Dailin Yo creo que la voy a bañar ahorita Y me voy a bañar yo Nada más que Estoy esperando que se procese mi video Para subirlo Está tardando bastante No sé qué está pasando Pero A ver Si está en un ratito más Nomás hemos estado aquí adentro Sentados Con cara de espanto Es un grano que me lo quiero tronar Ya comí Comí atún Íbamos a pedir algo De comida O algo Pero Ya habíamos hecho a la mañana Creo que les enseñé Un espagueti Y luego Un pollito con Camarones Y jitomate y cebolla Y ¿Qué más? Frijoles Mi papá puso frijoles En la noche Cuando llegamos Estoy contenta Porque les está invitando Los vlogs Ya mañana nos vamos Porque Va a ser el cumpleaños De mi papá Y de Juanito Veralo De Mi hermano Y de mi papá Estoy leyendo los comentarios De Bien muchas que Vivían cerquitas De donde andábamos Muchachas Y obviamente Están Viendo los maratones Agárrense Y vean todos los videos Muchachas Y si pueden Dejarnos su Manita para arriba Es bien recibida De verdad Muchas muchas gracias Este Pues ¿Qué hago? Me quiero pintar el pelo Pero No traje pintura Y pensaba Comprar Pero Tampoco compré Entonces ya hasta que Regrese Que me están saliendo Que me están saliendo Mis canas ¿Quieren ver? Miren aquí se me ve Aquí se me ve más No sé si notan Quemado No sé No veo Pero aquí tengo un mechón Como el tigre del norte ¿O quién es el que El que tiene un mechón Aquí? No sé si se ve Miren Hay alguien Llegué Sí tengo un mechón Pues bueno Muchachas las dejo Dailin Se acaba de meter al baño No sé qué está haciendo Se la ha pasado coloreando Ahí viene Me voy a meter a remojar Ya me baña muchachas Y parece verdad No sé dónde están Todos No sé Ha subido mi video todavía Está pasando Está enojado ¿Dónde está enojado? Sí ¿Por qué le quitaron las gomitas? ¿Pizza quieres? Dailin Ven ¿Le calienta un pedazo de pizza? Oh Daniel En serio Nomás la mitad de la pizza A ver Que aquí estoy con Rambo No le hagas así Se te va a ayudar a las costillas Platicando con Los títulos La daña de la piedra La daña de la piedra No, no, no La daña de la piedra Pero no la ha probado Se me cae bien mucho pelo ¿Qué está pasando? ¿Cómo no se comieron la pizza? Está todo bien ¿Usted ya cósela? No No Yo no quiero ¿Sabe qué? Ese pedazo es de mi amor Porque los chiquillos Se comieron su pedazo En el camino Usted también, ¿eh? Y Danilo ahorita Se comió el de Ayer pasamos Yo no quería ¿Por qué cambia su cuerpo Como allá? No, no No, no Se está de comer Sí, Danilo No, no, no A ver Vete, ve Pon la patala Aquí en sus brazos ¿Qué? Usted es que me ha dado los penos ¿Qué tal? ¿Qué le jala los penos? ¿Sí está llegando? Sí Hoy nos levantamos temprano Sí Porque Danilo tenía hambre Sí Estamos temprano a almorzar Ya nos vamos a dormir otra vez Ahorita nomás Almorzamos Y a dormir otro rato Nos baja el almuerzo Ya que se nos laje No sé, es que volver a levantar A almorzar otra vez Porque ya se nos bajó Levantamos otra vez Ajá Y seguir comiendo Como el gusano No hay leche Hice agua de avena Pero está buena, ¿verdad? Está refrescante Y mucho Así es, don Daniel Ríos Y quesadilla Nos encontramos aquí En la ciudad de Wichita, Kansas Andamos trabajando duramente Comiendo, sí ¿Con qué amenazamos, papá? Con que regresamos otra vez Vamos a regresar otra vez Y aquí hay 15 días No, voy a cortar y sacarte Pero ¿sabes cuándo piensas Arran y nos va a ir limpiar Limpiar, barrer todas las escaleras ¿Ya no va a llover o sí? Sí, sí, ¿verdad? Sí A lo mejor es ratito No es tanto ¿No es tanto? Nomás es en las puertas Como limpiar escaleras Ajá Y la... ¿Ya hay basura? Ajá Y la otra vez Por eso se nos estaban tapando Las bombas Porque hay mucha basura Y cuando llueve Acarrió todas las bolsas De basura Así como de sabritas Y todo eso Y se tapaban las bombas Y por eso Se apagan los bolsas Ah ¿Pero hay basura Como para llenar la troca o...? No Unas Cinco bolsas yo creo Ay, con eso se llenan No, pues si quiere uno limpiar Bien Allí en un basement Hay como para llenar Unas las... Trae la fácil Más Como dos trae la ¿En serio? Vimos una película Y mi papá fue a traer birria ¿Mamá? ¿Trajo birria mi papá? ¿Eh? ¿Trajo birria? ¿Sí? ¿Está preparado? Ajá Vimos la película Ahí anda mi papá Estoy editando aquí Muchachos Tengo mi almohada Al revés Porque Viendo película Pero ahorita Este... Mosca Ordené un ceviche Trajo frijoles Mierda Mi cara Ahí está diferente Voy a esperar a Daniel Para comer Dice que ya nada más Le falta ese tanque De gasolina Está bien caliente Pobre Mierda 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 Yo sigo aquí Fui con ellos Por un refrigerador Nomás para La señora Y Ver mis chavetes Ya comimos Arrojo también Por eso Pero parece Un infierno ¿Qué Vivi? Carleira Hasta la mosca Se está muriendo Del calor Vive amiga Vive Ya andamos Recogiendo Para irnos Lavando Lo último Limpiando bien El micro Porque No nos gusta Un micro mugroso Y ahorita Le voy a dar Una pasada A la estufa Dalin está Trapeando Danielito Ya nos vamos Daniel Que quiso irse ahorita Més de mañana Andale Muy bien Muy bien Allá por la taza Para atrás En la taza Por el bote De basura No cabe Se ocupa Quitar el bote Lo quita ¿Más de De Danielito Lito tu leche Y nos vamos Ya recogimos Mi folder No se me va a olvidar Se cansó Le digo que parecía un infierno Como a las 3 de la tarde O en el día Sí ¿Yo casi se siente el infierno? Sí ¿Sí da? Casi casi Es el infierno Sí Son las 9 de la noche Y el avión ya va a partir Sí Señores pasajeros El niño de mañana El niño de mañana Ya Ya 9, 10 Como a las 12 Primero 10 Que quieren mejor llegar a la casa Dice Daniel Ya Dan Vámonos Ya Prendí la vela Esta Que me traje de la casa Es de Bath and Body Works Orange Pineapple Punch Huele tan rico La acabo de prender Y luego luego se olió todo aquí Anotaba greñera Este Bueno no Me peiné Pero no ando arreglado Este Le digo a mi papá Que en la casa Prendo como 2, 3 velas Y de las mismas Pero siento que no Huelen tanto Porque la casa está grande Y como aquí está chiquito De volada El olor llega Y si allá La casa va a estar Ampli Se dice que ya aquí Está cerrado Ya Vamos Tu equipaje Si Esa es la birria Ahí se queda Nos vemos la próxima semana Nos vemos la próxima semana A ver Esperamos Andale Ya está Ay Mi tento Ya está Prendido El avión Presidencial Con leche Con leche Y chanclas Y todo Bien casual Esa Son mía Son mías Bye Nos vemos mañana Llegamos a la casa Gracias a Dios Siempre Siempre veo las iniciales G A D Y no sabía Qué significaba Como Alguien comenta Y G A D G de gato A D Gracias a Dios Música 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 Gracias por ver el video.